¿Qué es la causa de la noche de Cadena 100? Y también felices de poder repetir el evento esta vez nosotros solos Ya empezando el segundo capítulo de Morato Haciendo lo que mejor sabemos hacer que es cantar Estáis de vuelta en España pero para quedaros un tiempo ¿Qué planes tenéis para estos meses? Pues vamos a viajar, vamos a viajar mucho Vamos a ir a Cataluña, Galicia, Andalucía Haciendo promoción, dando conciertos, demás Y sobre todo el plan digamos que más inminente es que vamos a terminar el disco Y la idea es que salga en junio, es la idea La idea es que salga mientras sigamos en España para poder trabajarlo un poco Y yo creo que ya pensando en cuando volvamos a venir a España después de volvernos a Colombia ¿Y cómo te atreves? Es vuestro nuevo single que además está en el número 2 de iTunes Se ha estado arrasando Pero ¿cómo estáis viviendo esta acogida tan inmejorable? Pues mira, la verdad es que uno siempre tiene expectativas Como decía acá mi amigo Juan Pablo Pero poder realmente saber lo que va a suceder es muy difícil Entonces, si bien nosotros esperamos que la canción se moviera y que el público español la recibiera de una buena forma La recepción que ha tenido ha sido increíble, si me entiendes No había forma de esperarse semejante explosión Estamos realmente agradecidos Cada día es más bonito ver lo que está pasando con la canción No hay nada más impresionante que ver a la gente cantar la música de uno Ayer tuvimos un concierto lleno La gente cantó todas las canciones Fue realmente espectacular Estamos muy, muy, muy contentos Y hablando de aquel concierto de ayer con vuestro público por primera vez en España ¿Cómo fue el recibimiento? Y además hemos visto que tuvisteis una sorpresa con Abraham Mateo ¿Cómo fue? Pues Abraham lo conocimos literalmente por Instagram Por Tinder, no entiendo Lo conocimos por Instagram Es una relación del siglo XXI, como decimos nosotros A él le gusta mucho la canción Había escuchado inclusive antes de que nosotros llegáramos a España Y en el momento en el que llegamos nos escribe O lo escribimos nosotros primero, no recuerdo Y él nos dice Quiero cantar ¿Cómo te atreves con ustedes? Cuanto antes Nosotros no lo pensamos dos veces Teníamos el concierto de ayer Y nada, ensayamos un par veces Tiene un talento impresionante O sea, cumplo perfectamente La gente yo creo que se gozó la canción Y yo creo que queda más que todo un muy buen recuerdo No se nos va a olvidar nunca Pues pasadlo muy bien esta noche Y esperamos coincidir pronto Muchas gracias por la entrevista Gracias Gracias